y acá estamos para hacer un nuevo vídeo un vídeo diferente un vídeo especial un vídeo que que no sé cuándo va a salir para mí son miércoles 3 de la tarde después de si irá maxi si va entre la tablita y las perlitas y va después de las perlitas si va en lugar de la previa o si va antes de la previa porque también hacer una previa con un aldocibi que viene descendido y con suplentes y juveniles casi que quizás no tenga sentido hacerla aunque por ahí para seguirla la temática del canal lo hagamos igual pero este vídeo es un vídeo un vídeo diferente porque el sábado el sábado se va a vivir una jornada distinta y especial se nos van dos referentes dos tipos que llegaron al club con la misión quizás ortigosa de ser el líder futbolístico y torrico de ocupar un lugar que había dejado vacante migliore por su situación policial 1 llegó preparado para construir la carrera que construyó en el club el otro llegó por dos meses entonces los dos a su manera con su fútbol uno con sus atajadas el otro hicieron que en los momentos en los momentos más determinantes de los últimos años dijeran presente ortigosa con el penal con instituto con el gol de la final torrico con la atajada a leones con el penal a chiqui pérez con los penales con gremio seguramente hay muchísimas más situaciones que les tocó vivir a cada uno con nuestra camiseta pero te marqué las más determinantes las que van a quedar en la memoria en el corazón de una generación de hinchas de san lorenzo porque aquellos que quizás vimos otros jugadores estos momentos son importantes pero para una generación de hinchas son determinantes por una cuestión etaria simplemente por eso una cosa no quita la otra que para otros tenga mayor o tengan mayor importancia no quiere decir que torrico desde el momento que llegó por dos meses se ha transformado en el arquero más importante de nuestra historia después podemos analizar si es el mejor o no pero es el más importante de nuestra historia y que ortigosa ortigosa ha tenido el temple para manejar situaciones que a cualquier otro jugador le hubiesen costado el doble y que a muchos de nosotros de sólo pensarlas nos helaba la sangre los dos si bien todavía sigue jugando bufarín y todavía sigue jugando más todavía sigue jugando cautelucho sigue jugando villalba estos dos para nosotros tienen un lugar guardado para siempre no digo que los otros no pero quizás los otros son más actores de reparto estos dos estos dos se pusieron la capa de superhéroes cada uno en su momento y a su forma e hicieron que la historia de san lorenzo hoy o la vitrina de san lorenzo hoy tenga ese trofeo por el cual muchos hinchas perdíamos el sueño y a los cuales muchos a muchos nos sacó muchísimas lágrimas a que el partido con nubles en el 88 o en el 92 o el día que este perdimos con liga de quito bueno estos dos contribuyeron y de gran manera a que san lorenzo obtenga ese título y como dije antes con ellos con un rol sumamente importante se van se van dos líderes uno futbolístico y el otro anímico casi que ni le conocemos la voz a torrico pero el solo hecho de que él se parara en el arco a nosotros nos generaba algo diferente o nos genera algo diferente más allá de que el calendario pasó y que hoy con sus 42 años quizás no esté preparado para hacer lo que hacía con 34 lo mismo pasa con ortigosa todos querían o todos suponen o algunos suponían no es mi caso porque yo siempre dije que estaba para volver y para jugar 20 minutos pero algunos suponían que ortigosa podía volver a hacer el del 2014 el del 2015 el del 2016 el calendario pasa para todos ahora lo que no va a pasar para todos es la imagen de ellos con la copa en la mano y todo lo que hicieron para que san lorenzo obtenga esa copa se van la vida y el fútbol es así el almanaque no perdona a nadie el almanaque no respeta idolatrías el almanaque no respeta sentimientos el almanaque el almanaque es el enemigo del hombre y sobre todo en este caso el enemigo del hincha se van ortigosa y torrico o torrico y ortigosa el de las manos mágicas y el de los penales más difíciles el de las atajadas heroicas y el del fútbol o el de los pases que él sólo veía el socio ideal de Mercier y el generador de un montón de sensaciones cada vez que se paraba en el punto del penal a 11 metros del arco contrario nadie ni nada va a poder cambiar lo que generaron en el hincha de san lorenzo para nosotros van a ser inmortales como tantos otros pero van a ser inmortales porque como dije siempre torrico era nuestro superhéroe y el gordo el gordo era la fuente de fútbol los dos los dos hicieron muchísimo para que nosotros seamos más felices y los dos los dos merecen que el sábado aquellos que puedan ir no es mi caso porque tengo que trabajar voy a hacerlo imposible para ir pero casi seguro que no pueda ir que el sábado se retiren y se vayan con la ovación que se merezcan que en el medio más con ortigosa que con torrico pasaron un montón de cosas y algunos hasta contra contra se contradijeron y se dicen y se dijeron muchas cosas no tiene que opacar todo lo que ortigosa nos dio y nos da porque el otro día cuando agarró la pelota con vélez todos sabíamos que era gol y esas cosas las vamos a extrañar como cuando nos pateaban un penal en contra y estaba torrico y sabíamos que lo iba a atajar bueno lo mismo se nos van los dos quizás últimos superhéroes porque no creo que ninguno de los otros vuelva al club y si vuelven no van a tener ese sentimiento en el hincha que supieron construir estos dos se van seguramente va a ser una jornada emotiva y a muchos se les caerán las lágrimas en cancha o frente al televisor se nos van dos tipos que nos dieron muchísimas alegrías y que va a ser difícil de reemplazar porque San Lorenzo va a seguir existiendo San Lorenzo va a tener más arqueros San Lorenzo va a tener más números 5 y va a tener muchísimos más pateadores de penales ahora no sé si alguno va a llegar a ocupar el lugar que ocuparon estos no sé si alguno nos va a generar esa tranquilidad que nos daban estos cuando o nos pateaban un penal o nos pateaban al arco o cuando nos tocaba un penal o cuando el partido venía encarajinado y la pelota parecía de fuego bueno ahí aparecían estos dos uno con su tranquilidad casi desesperante que no le conocemos la voz y el otro con todo el barrio encima peleándose y haciendo calentar a todos los demás y llenándolos de alegría y de fútbol nuestro corazón se va Torrico se vortigosa se me pone la piel de gallina va a ser difícil reemplazarlos gracias a los dos por lo que nos dieron a los hinchas de San Lorenzo de mi generación y a los hinchas de San Lorenzo como mi hijo y como mi hija difícilmente vuelvan a ver alguien como ustedes dos sería bueno que vean a alguien como ustedes dos porque quiere decir que San Lorenzo sigue siendo importante para que jugadores importantes vengan a vestir su camiseta va a ser difícil reemplazarlos sobre todo quizás sea más fácil reemplazarlos en la cancha que en el corazón del hincha de San Lorenzo gracias por todo Torrico gracias por todo Gordo son dos dos referentes para algunos dos ídolos para otros pero son dos tipos que hicieron a San Lorenzo bien grande y eso eso no se olvida si te gustó el dedito para arriba si te suscribís muchísimo mejor no sé cuándo va a salir esto tengo los ojos casi llorosos se van y no los vamos a poder reemplazar abrazo grande para todos